Envolta en sus vidas, valientes, hermanas, que tienen... Ver Merlar se ignoraba y en su corazón... Una porque, conmigo está más papel... Envolta en sus vidas, valientes, hermanas... Primer Congreso Distrital de Damas d'Orcas... Los días 15 y 16 de octubre en la ciudad de Villavicencio Meta... Se llevará a cabo en las instalaciones del Auditorio Gran Hotel. Contaremos con la compañía de nuestros hermanos Jorge Crisancho... A los que aman a Dios, todas las cosas... Y estrellas rojas... Mi generación quiere entregar un legado... Fortaleciendo el ser mujer... Unidas por una generación transformada... No faltes por ningún motivo...